La distancia cero La iluminación no es de tu incumbencia Ramesh Valsekar ¿Qué es la búsqueda? La búsqueda eres tú queriendo conocer a Dios Sea lo que sea que conozcas, es un objeto Y tú eres el sujeto Así que, si quieres conocer a Dios ¿Eso qué quiere decir? Que tú eres el sujeto y Dios el objeto Pero lo que existe es lo opuesto Dios es el sujeto y tú eres el objeto ¿Y cómo puede un objeto conocer al sujeto? Al tratar de conocer a Dios Lo que el objeto ha hecho es usurpar la subjetividad de Dios Y lo que es peor Este pseudo sujeto Habiendo usurpado la subjetividad de Dios Ha convertido a Dios en un objeto que El pseudo sujeto desea conocer Por consiguiente Cuanto más busca el buscador a Dios Más se frustra Es la mente pensante la que quiere conocer a Dios Y la mente pensante, el ego Desaparece cuando hay la realización de que nunca ha habido un hacedor Un buscador La aceptación total, incondicional, final Sucede únicamente cuando no hay un aceptador individual que dice Yo acepto que yo no soy el hacedor Este aceptar del que estoy hablando Es el aceptar impersonal En el cual no existe un aceptador individual Un conocedor individual Y si aquel que deseaba conocer a Dios Ha desaparecido por voluntad de Dios Aquel que quería conocer a Dios Se ha convertido en Dios Porque Dios es todo lo que hay El buscador y la búsqueda Han sido aniquilados Ese es mi concepto La cuestión es que todas las preguntas Las hace el ego ¿Por qué el ego hace las preguntas? Porque el ego desea lograr la iluminación Porque el ego hace las preguntas Porque el ego es el buscador Así que la búsqueda está ocurriendo a través de un ego en particular Y el ego a través del cual está ocurriendo la búsqueda No eligió hacerlo Si hubiera sabido el sufrimiento que ello conlleva la búsqueda Hubiese elegido no buscar Así que la búsqueda Es algo que está ocurriendo Y tú no has elegido buscar Esa es la base de lo que yo estoy diciendo El uno entre miles del que habla Krishna Ese uno no eligió ser el buscador El buscar ocurrió Pero en vez de dejar que ocurra De dejar que aquel poder que inició la búsqueda Continúe con ella El ego Que piensa que es el buscador Quiere saber la mejor forma De lograr la iluminación La búsqueda termina únicamente con la comprensión total La comprensión incuestionable e incondicional De que nunca ha habido un buscador En ese punto Termina Termina con el caer en cuenta de ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy buscando yo? Yo no elegí realizar la búsqueda Termina la búsqueda con este organismo cuerpomente No importa Entonces Cuando el no importa surge desde el fondo de tu ser No me importa un comino Si la iluminación ocurre o no No es de mi incumbencia Yo no soy el buscador Entonces La iluminación está cerca Muy cerca De la realidad No es de mi ingó ¿Qué es lo que te sent heurec epic ankurpomente? No es de mi ingó Pero, sí C是什麼 El problema No es de mi ingó No es de mi ingó Sí Boc No es Bloody No es de mi ingón No es de mi ingó Y es tal